Hace unos meses me llamó una novia y me dijo Houston, tenemos una boda. Habíamos hecho su peli, hacía ya tiempo, estaba grabada, entregada, y al parecer el fotógrafo que tuvo fue... al parecer no, el fotógrafo fue un desastre. Entonces nos llamó y nos dije Guille, por favor, me intenta arreglar esto, a ver si podéis inventaros algo creativo. La solución más brillante es dar el contacto y pasarle el teléfono de la invitada que tenemos hoy. Nuestra invitada de hoy, nuestra fotógrafa de hoy, cogió el material de esta novia e hizo su retoque absolutamente mágico y brillante, que no tiene igual en España. Ella hace un producto, da un servicio muy especial, muy artístico. Para mí la fotografía tiene dos partes, tirar la foto y retocarla, y ella es brillante en ambas facetas. No solo eso, sino que además es una persona absolutamente encantadora. Os dejo con nuestra invitada de hoy. Hola, buenos días, soy Julia, de Julliart Photography, Mi trabajo básicamente está dirigido fuera de España, pero este fue uno de los primeros escenarios que elegí junto con las parejas para hacer una sesión de retrato. Y bueno, siempre siento nostalgia por mi ciudad natal, aportaros mi granito de arena en este proyecto, que me encanta, y bueno, a ver qué os puedo contar. Bueno, yo creo que hoy lo que me gustaría abordar es el tema del tiempo. Tenéis 50.000 cosas y el tiempo yo lo quiero dirigir desde antes de la boda y durante la boda. Antes de la boda. Tenéis que dedicar un tiempo, buscar el fotógrafo, porque es una faena muy, muy tediosa, puede convertirse en algo verdaderamente complicado. Y cuando tenéis el fotógrafo, que realmente os gusta, tenéis que ir a por él y contratar durante la boda. El día de la boda, chicos, os puedo asegurar que se va así. Es tan rápido como eso. Empezaréis pronto por la mañana, llegarán las 3 de las 4 de la madrugada y diréis, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, lo que se refiere a mi parte, lo que os puedo aconsejar como fotógrafa, es que os toméis o penséis en esa horita, horita y media para la sesión de fotos. Vosotros no podéis controlar el tiempo todo el rato, entonces mi consejo es que le digáis a alguien que os ayude para poder controlarlo o que contratéis una sesión posboda o preboda. Esto aquí nos parece muy extraño, pero fuera de... Incluso diría que Europa. En países asiáticos no vamos a ser tan exagerados como ellos, porque ellos meses antes se hacen una sesión preboda. No vamos a llegar a eso, pero, de verdad, os lo aconsejo encarecidamente porque es algo a lo que no se le da importancia y luego dices, ah, ¿dónde están las fotos de la sesión de retrato? Es que no hay tiempo, es que no hay tiempo. Entonces es algo que tenéis que vigilar y prever con mucho tiempo antes de la boda. Hacer una preboda. Evidentemente, el día de la boda vas vestido, vas maquillado y todo está preparado para eso. Las facciones y todo del día de la boda son muy diferentes porque hay una ilusión que eso se transmite en las fotografías. Pero por eso, controlar el tiempo, pensar en ese espacio que se necesita para esa sesión de retrato y si no, programarlo para después o incluso después de que vengáis de viaje. Esto yo lo he hecho y funciona fantásticamente. Bueno, yo espero haberos podido ayudar y cualquier cosa hablamos. Chao. Ojalá pudiéramos dedicarle más tiempo a nuestro Houston. Estamos aquí con la puerta abierta para todos vosotros y esperamos que nos ayudéis a propagar el efecto Houston. Tenemos una boda. Chao. 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 Chao.